Los artículos 44 y 45 de la Ley 38.2003 General de Subvenciones y los artículos 17 y 18 de la Ley 30.2015 obligan a las Administraciones otorgantes de subvenciones públicas la realización de controles de seguimiento de la correcta aplicación de los fondos públicos. Las actuaciones de control pueden ser realizadas por la propia Administración otorgante de las subvenciones, así como por los órganos de control y fiscalización de las subvenciones públicas cofinanciadas con fondos de la Unión Europea. En los tres últimos años, ¿qué controles, alcance y resultados de estos se ha realizado en la Consejería de Empleo e Industria referente a los concursos convocados en los programas FOT, OFI y Formación Continua encaminados al control de la existencia de su contratación por los beneficiarios de estas subvenciones? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el Consejero de Empleo e Industria, el señor Barrios García. Gracias, presidente. Señoría, hubo un cambio normativo en el año 2015. El Real Decreto Ley 4.2015, que se convalidó por la Ley 30.2015, de 9 de septiembre, que regulaba el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, prohibía a las entidades inscritas en los registros públicos como entidades de formación la subcontratación. A partir de ese momento, nosotros, en la Junta de Castilla y León, verificamos que no hubiera subcontratación en las entidades de formación y lo hacíamos in situ y expost en todos los cursos y en todos los documentos y facturas que obran en poder de la Administración Pública. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor González Reglero. Señor Barrios, le voy a dar algún dato que seguramente usted desconozca, o no, de Castilla y León. Resolución de la concesión de subvenciones del concurso de formación a desempleados de fecha 8 de noviembre de 2019, por la cual se concede a la empresa Formatecil cinco acciones formativas por importe de 133.000 euros. No creo que haga falta que le diga quién es la propietaria de esa academia. Bueno, sí, se lo voy a decir. Iban las listas del Partido Popular al Ayuntamiento de Valladolid en el año 2015. Por cierto, que será casualidad también, ¿sabe cuánto ha pasado a percibir esta empresa? En el año 2015, 296.000 euros. En el año 2019, más de 2,3 millones de euros. Seguro casualidad, señor Barrios. Como casualidad será también que estas empresas agraciadas por el Ecil en la concesión de formación tengan trabajando en ellas a los hijos e hijas de los jefes de servicio del Ecil. Imagino que eso habrá quedado reflejado también en el informe de la Inspección General de Servicios. Sigamos con esta resolución firmada por el gerente provincial de Servicio Público de Burgos, que contempla que el lugar de impartición de estas acciones formativas, aquí tengo la resolución, es en la entidad de Escuela Castellana de Hostelería Logo SL. ¿Y sabe lo que pasa, señor consejero? Que esa sociedad está extinguida. No existe. Aquí tengo el registro del boletín del registro mercantil y está extinguida en fecha 28 de diciembre de 2016. Del 3 de enero de 2017, que es donde está reflejado. Si quiere usted, lo puede comprobar. Yo luego le paso el registro del boletín oficial. O a usted le están engañando, o no se entera, o no se quiere enterar. ¿Qué mecanismos de control tiene la Junta de Castilla y León? Lo venimos denunciando hace tiempo y ustedes lo conocen y lo permiten. Porque han podido cambiar las bases de la convocatoria, el Partido Popular decidió, y ustedes siguen en lo mismo, aglutinar la formación de los trabajadores y desempleados en pocas empresas. También le anticipo que detrás de esta denuncia van a venir más, señor consejero. Esta orden en vigor la aprobó el Partido Popular, con alguien al frente de la consejería que no está muy lejos de usted, a su izquierda en concreto. Y como responsable de decirle una gerente que hoy también está en el Banco Azul. Y usted pudo, pero no quiso modificar esa ley. Por lo tanto, usted será el responsable de lo que venga, que ya le anticipo, no será poco. Sabe que está prohibida la subcontratación con terceros. Y gracias a la norma aprobada por el Partido Popular y ratificada por usted, el mayor beneficio es un grupo empresarial de formación vinculado al Partido Popular. Creo que sabe de quién le hablo. Y mientras tanto, multitud de pequeños centros de formación están cerrando, gracias a usted y a los reyes de la regeneración. Se ha ampliado recientemente la denuncia contra el EZIL, además de la que ya existía. Y ustedes que hacen, nada. Le vuelvo a recordar, señor consejero, tiene una comparecencia pendiente para poner negro sobre blanco en este proceder tan oscuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el consejero de Empleo e Industria, el señor Barrios García. Gracias, presidente. Señoría, creo que usted no entiende ni la propia normativa que dicta su propio ministerio. Se lo voy a explicar. Se lo voy a explicar para que le quede claro. Lo que se prohíbe es la subcontratación a terceros de la acción formativa. Eso a partir del año 2015. Antes se permitía la subcontratación en los cursos de formación de oferta a desempleados y en los cursos de orientación, formación e inserción. A partir del año 2016, la Secretaría para la Unidad de Mercado dicta una normativa que la inscripción en los centros podrá ser en cualquier centro de cualquier administración competente. Por ejemplo, en la Junta de Andalucía se podrá inscribir y participar en una subvención de Castilla y León. Entonces, era inviable tener centros y titularidad de centros conjuntamente, porque se podrían dar subvenciones imposibles. Subvenciones imposibles era que otorgáramos a una entidad en Andalucía que no tuviera centro en Castilla y León y no se pudieran dar los cursos a los ciudadanos de Castilla y León. ¿Lo va entendiendo? Porque parece que no entiende el sistema. Entonces, desdoblamos las cosas y dijimos titularidad por un lado y cesión del centro por otro. Disponibilidad del centro. Porque nos lo decía la Unidad de Mercado, porque nos lo decía la Ley de Unidad de Mercado, porque nos lo decía la Secretaría de Unidad de Mercado. Tan es así que la Orden del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, la Orden 368-2019, por favor, léasela, nos da la razón y dice, en base al informe de la Secretaría de la Unidad de Mercado y de la Ley de Unidad de Mercado, se desdobla la titularidad de la cesión de instalaciones. Por tanto, se podrán ceder instalaciones que no es ceder la acción formativa, que son cosas distintas. La cesión de instalaciones es el alquiler del local, porque si no se darían subvenciones imposibles. Mire, le dejo muy claro, le dejo muy claro, ya que quiere entrar, mire, aquí no guardamos los expedientes de formación en cajas acorazadas, con lectura de iris y con huella digital. Aquí no tenemos, señoría, fondos promiscos. ¿Sabe lo que son los fondos promiscos? ¿Se lo explico? No se lo explico, porque estamos en hora temprana. Señor Barrios, tiene que ir terminando, por favor. Los fondos promiscos fueron los 36.000 euros que daba el marqués de la Pedrosa, Javier Guerrero. Señor Barrios, tiene que ir terminando ya, por favor. Señor Barrios, por favor, señorías. Señorías, señor Barrios, tiene que acabar. Los 36.000 euros que daba para arreglar un establecimiento turístico, pero no eran líder ni brother, como le preguntó el interesado. No eran líder ni brother, eran promiscos.